¿Qué es ser un metalero argentino? Y andar de negro y bancarse que te pare cada rato la policía pensando que vos sos el que robó al anciano y saben que no sos vos porque vos no tenés un arma por eso andás de negro, ¿me entendés? por eso andás con la ranera de alma fuerte, ese es el metalero el que se está tomando una birra y viene y lo denuncia el vecino De madrugada me lo veando apareció de su presencia me dio aviso un vecino Y ve que hay cuatro personas menores que él entonces llama a la policía y dice acá hay unos negros en la esquina, bueno, esos de negro somos nosotros los que cuando hacemos dedos en la ruta no nos para otro que no sea un metalero porque andamos de negro porque hay que andar de fluo o de naranja cuando se va en la ruta para que de lejos cuando te ve el camión o la gente para vos que somos chileros, metaleros, te lo digo la gente de lejos ya le das alegría, ponés un color fluo ahora ya vienen cuatro de negro, cinco de negro andando y ya es un bajón José Larralde me decía la otra vez me dice, sabe mi hijo, dice que a todo el pueblito donde vaya yo dice, siempre hay un puñado de lo suyo y dice, son como una religión y es verdad, son como una religión alegría, alegría exalta mi corazón ¡Apura arte, Marta! ¡Puro rock and roll! Claro, a mí lo que me pareció una lástima que te fueras completamente de la televisión porque, por ejemplo, si yo te encontraba en la calle no te iba a decir cuando vuelves calla te iba a decir, che, ¿para cuándo el acomodador? Fue lindo, fue lindo mío el acomodador realmente fue lindo Hiciste periodos cortos en televisión después porque el acomodador, ¿cuándo estuviste? ¿dos años? ¡Dos años! Estuve dos años en el acomodador después hice uno en el hecho de la ciudad se recuesta con un formato gárbaro lo que pasa en el medio es una devaluación gigante entonces el premio pasó de ser fortuna a ser la nada mismo y tengo el recurso natural hice un 27 que le hice dos años que también le hice un chico que a mí me encantaba y yo, ¿qué? Ah, no, bien entender hice también otro llamado era como el acomodador que lo de TV hice el primer año también y después no fui Claro, porque vos, uno de los que hablabas recién lo hiciste en Canal 13 también, ¿no? Claro, sí, hablaste en Canal 13, sí Bueno, pero, a ver te agarró, te fuiste a esos ciclos porque, bueno, llegó un momento y dijeron, no podemos bancar esto o vos dijiste hasta acá llegué en cada uno de los ciclos porque el acomodador tenía algo muy especial El acomodador lo dije yo que cuando yo llegué a ver Javier me parecía el espíritu del acomodador del primer año lo que pasa es que en el primer año el acomodador era temático entonces teníamos a hacer un programa entero dedicado a las películas de hoteles y alojamiento argentinos, suponete Sí, sí, sí Otro programa dedicado a las películas de Charles Stanley Otro dedicado a las de terror Era muy bizarro todo Era como muy era como agarrar el cine nacional desde un lado bastante delicado pero muy divertido y muy creativo ¿Qué pasa? Yo, ese era el primer año gané la medalla de bronce en el festival de New York por las entrevistas del acomodador Ajá Entonces con ese presente al año siguiente le hicieron la actualidad rabiosa y con entrevistas Con entrevistas Claro Y a mí realmente eso no me gustaba No me gustaba Lo que era fue que gané la medalla de plata No sé si yo Claro Ahí metían más entrevistas que contenido Ya no había visto A mí de hecho cuando me llaman parecía lo acomodado y una de las cosas que le digo Pero vos sabés que el cine argentino a mí no me gusta Sí, sí, por eso te queremos Bueno, claro Escuchame Hay un programa que yo recuerdo que le hiciste ¿Te acordás? No estaba Mojarrita pero estaba Tiburón y Delfín me acuerdo Claro Que le hiciste Sí, los superagentes Claro Pero se armó Tuviste un momento Vos no, ellos por lo menos un momento incómodo me acuerdo porque habló el director de una de las películas dijo No, ellos se creían que eran los superagentes en serio no sé qué más Eso estaba buenísimo Y mirá Sabés que No, la verdad La verdad es de acuerdo pero Sí, no han pasado cosas eso pero no han pasado cosas buenísimas O sea Ellos en el día que me pusieron en el teléfono a la Cisía de Mimenta Yo no lo sabía Yo no lo sabía y casi me desmayo de la emoción Hasta, no sé el envío de las películas que tenés alojamiento Algo el bloque y yo estoy en un ritmo de estudio en una cama matrimonial toda con una colcha de raso rosa luz roja todo mal muy sólido con Silvio Perillo y Silvio González uno de cada lado sentarse en la cama Y la nota fue toda ahí que me acuerdo del bloque abrió y lo dije mirá en la cámara pegar un corte de manga y decir a los pies de la boca La verdad que es genial el tema este del ¿Cómo se llama? del acomodador por lo menos la faceta que me decís vos ¿no? espectacular porque yo ahí veía a un de la puente que reconocía más por el tema de la radio o sea yo te veía más suelto en ese programa Yo ahí te veía mucho más suelto en ese programa Sí, absolutamente pero por la parte también habían hecho habían hecho todos más o menos a partir de para que yo me sentía cómodo realmente ¿entendés? entonces desde la escenografía súper abierta hasta tener una bomba en vivo porque yo al final me colgaron a alguien y me fui a zapar un poco con ellos hasta les dije olviden ser un traje y una corbata a alguien porque yo desde el secundario que no hice corbata ¿viste? hasta en cría porque era chiste pero si no me paro no, no entonces era hacer tres o cuatro modelos de ramera distintas para cada amigo de acuerdo a la temática que iba a tener entonces parece una pavada pero la cosa de ramera sin zapatillas a mí me daba una comodidad absoluta claro, claro sobre todo que las traducciones artísticas eran sí, vos listo ¿viste? claro no tenía ningún presionamiento entonces era ramera muy cómoda ¿sabes? claro, te da la libertad justamente de eso ¿no? de poder expresarte tranquilo y todo eso como decías vos como en la radio como en la radio sí, sí, sí totalmente bueno, te voy a sacar un momento de la televisión quiero ir como te decía Eduardo a la etapa de escritor ¿no? sí porque vos decías hace un rato que estaba habías escrito tu primera novela ¿no? sí, esa ya y que a ver yo tenía entendido que uno de los libros más difíciles fue el tema de las letras de rock y este otro y este otro porque lo habías abandonado mucho tiempo también o te costó tiempo decidiste hacerla en realidad es más negativo eso porque para mí escribir no es escribir libro no es un trabajo no es una cosa que yo tenga un compromiso una obligación o algo por el estilo no no tengo contrato que cumplir no tengo plazo de entrega ni nada entonces voy escribiendo en la medida de mi diversión a mí escribir me divierte realmente como se puede divertir de no sé de mirar una película o jugar con la play o lo que pueda claro entonces si yo no estoy en condición a divertirme o si lo que estoy escribiendo por una cosa u otra no me está divirtiendo paro de escribir y chao claro y retomo cuando cuando tengo ganas entonces tampoco planeo lo que voy a escribir entonces la la novela fue novela de casualidad o sea yo no es que me siento y me voy a escribir un cuento o voy a escribir una novela yo ahora me siento y me tengo a escribir lo que se me ocurre y de golpe bueno va tomando forma y termina haciendo un cuento por ahí ahora yo te digo una cosa el el como es el de Zumbagüe el el la tentación de Red Zumbagüe en Bata claro eso ¿no? ¿qué te iba a decir? medio que cuando estaba viendo parte de lo que lo que escribiste por lo menos la introducción a lo que es al lugar donde vive un poco más me hizo acordar a Vistale Luthier con el tema de Mi Pueblito ¿te acordás no? de esa que se le inundaba que porque en un momento me di cuenta que no era así por ahí como lo planteas vos muy así nomás porque das ubicación geográfica también donde podría estar no, no es que bueno que también eso fue parte de la diversión o sea hay así como hay cosas muy absurdas en la novela y cosas que obviamente son imposibles en general cuando hablo de datos técnicos o determinadas propiedades de algunas cosas o sea si te hablo por ejemplo de armas de vehículos de las propiedades de algún vegetal es todo cierto es todo cierto o sea de golpe el avión 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 los motores que tienen son los motores que digo que tienen o sea lo que pasa es que con ese avión hacen cosas que sentían imposible hacer pero eso lo que hace es darle como una una pátina de credibilidad al absurdo que viene después y y eso me parece muy divertido realmente el estar desarrollando una cosa completamente veraz y que de él que se quiebra con un absurdo ya estás adentro ese es un método que usa mucho Stephen King Stephen King es un tipo que si es una novela larga te va a meter en el poder vas a conocer las miserias de cada uno qué colisio estudiar un qué cigarrillo fuma todo todo y de golpe el gato resucita y ella está metido en la historia o sea no te llama la atención y un poco tiene que ver con eso pero también fue que empezó un papelito porque me hacía gracia lo de la la tribu está completamente miserable pobre pautérrima y sin ningún tipo de recursos y digo que una cosa fue llevando a la otra y una cosa fue llevando a la otra sí, sí porque está como es bueno tuve un cuento largo parece un día dije tuve un cuento otro día tuve un cuento largo y un día bueno esto ya es muy largo para cuento y tenía una novela lo que pasa es que la primera vez también que me voy por todos los los jarrillos alternativos que me iba preguntando el relato claro obviamente no vamos a contar la historia pero tenés la parte donde le has de comer cebras claro todos los que tienen para mozar son cebras no tienen un árbol donde está la sombra va tiene un árbol que después el que lo lee sabe árbol de qué claro porque básicamente es una llanura sin nada claro y con pasto y como que se arreglan casi por estar subsidiados por algunos que se interesan en algún momento del lugar aunque los tipos no son muy permeables por lo que decís vos ¿cómo? no son muy permeables el rey no, no, no porque los tipos o sea nosotros los vemos como que viven en la miseria más absoluta pero los tipos se están acostumbrados porque nacieron así no les interesa el resto del mundo por la verdad no le dan ni pelota no necesitan nada de lo que tiene el mundo por lo menos y tienen unas tradiciones muy férreas entonces es como que el interés por otras cosas directamente no existe ya sea porque no se les ocurre no tienen información o porque su tradición marca que no que ahí te las arreglas con lo que hay y que eso es eso pero dentro de todo eso también las tradiciones son importantísimas tienen un nivel de crueldad que son de capricho que son fantásticos si, si, si lo veía porque en el día realmente me encaricé muchísimo con los personajes es bravo el rey es bravo el rey en cuanto a que ni a los hijos le importaba a donde iba no, no, no para nada para nada bueno, ya que te manden a los tíos a los 3-4 años a regalar no sé cuántos kilómetros de junia y sobrevivir el que vuelva porque merece vivir el que se murió en el medio pero también esto ya tengo la falta de que son un poco crueles para nuestra tradición para ellos era como normal la denigración de la mujer claro si, Eduardo pero en algún momento no se te mezclaban los personajes porque son nombres difíciles o tenías todo anotado así pegado los nombres o te sabías lo único lo único que tenía yo no yo no no hago anotaciones para para escribir yo no te las hago pero en este caso hice la soledad y si tenía anotados unas una decena de nombres o quince nombres más o menos de de los aborígenes porque son nombres muy complicados muy difíciles de pronunciar muy raros y muy fáciles de olvidar entonces sí tenía como una pequeña guía para recordar quién era quién claro por eso porque no 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 dentro del desarrollo ni nada por el estilo de hecho una vuelta que estuve no sé como seis meses sin escribir ocho meses y agarré de vuelta y me puse a escribir y en un momento en la mitad de un capítulo que estaba escribiendo había algo que me sonaba medio raro con uno de los de los aborígenes y claro me sonaba raro porque lo había matado dos capítulos antes y yo ni me acordaba lo que lo había matado el tipo este entonces bueno tuve que hacer todo el reemplazo pero eso por no tomar nota ni nada pero lo demás divertido dice yo claro y te gusta te divierte releer para decir voy a arreglar esto o ya y porque vos por ejemplo me planteabas hace un rato el acomodador ya no te gustó el segundo año caiga en un momento dijiste nos fuimos justo el cual es en realidad estiramos y nos tendríamos que haber ido antes en este caso te cansa te decís vos te volvés a releer no es que ¿sabes cuál es el tema? yo no releo yo en general lo que hago es escribir a mano escribo a mano al final del día agarro y lo vuelco a algún tipo de proceder de texto lo se llama la compu o lo que sea lo mando en un web no lo con el estilo entonces ahí entre que paso lo escribo a mano a la compu ahí es como que una lectura para que me haya una lectura obligada obviamente porque lo tengo que escribir pero ahí ya veo que no haya errores o que no me pise con nadie que se yo después de eso no lo vuelvo a leer nunca más entonces de golpe vos me agarrás a mí le lleno un libro mío y de golpe estoy cagado en la risa de gente rey son chiches de gente rey porque yo no me acuerdo o sea yo realmente veo mi libro como si lo hubiera escrito otro claro está bueno realmente no me acuerdo cuando presentamos el libro que me lo presentó Cancela en la feria del libro en un momento me dice antes de empezar la presentación me dice no como me caerse con tal parte que estarías poniendo los brazos me dice yo ¿qué me estás hablando? y chau le ponía los brazos y le puse unos brazos así y así de repente yo ni que me estoy salgando no me acordaba no me acordaba y ahí nos pusimos a buscar lo que se yo ahí los rey y digo ah claro ahí me acordé pero si no ni me acordaba de lo que me estaba hablando está bueno entonces que te salga así que te salga natural y todo eso lo bueno es que te puedas volver a reír de lo que has escrito porque no es algo solo comercial así sacar uno tras otro claro no me parece importante ¿sabes por qué? también porque cuando lo pensás mucho en mi caso por lo menos pierde efectividad pierde frescura yo creo que un Sainfield sí piensa mucho lo que escribe por ejemplo creo que un Fontana Rosa que para mí es el principal referente en este sentido el negro no pensaba mucho el negro escribía me lo tenía idea y escribía yo no creo que tomar la nota ni nada por decirlo porque no sé por lo menos para mí este tipo de modos o la forma que tengo de hacerlo es así es como es como muy espontáneo de hecho yo cuando me siento a escribir no sé qué voy a escribir por ahí tengo nada nada lo primerito así que se me ocurre por dónde arrancar pero entonces es como que el relato me va llevando solo es medio enfermo pero es así claro no, no pero está bueno decir así bueno no vamos a decir para el tema de que por qué la tierra es dura ahí en ese reinado que la averigua la gente sí, sí, sí totalmente sí, sí siempre que es divertido y cualquier coincidencia con cosas que pasan en el mundo real por ahí por el oriente o así no, mirá no te vayas tan lejos acá también acá también no sé si te enteraste del nuevo ese decreto que había de que todo lo que se haga por los puertos del sur entre ellas mineras todos tienen un plus un salvoconducto también ahora están reclamando la plata así que no estamos tan lejos y no, no no estamos muy lejos la verdad que no estamos tan lejos nosotros tenemos la atención muy bien en el tema pero sí a nosotros nos pasa también con otros recursos bueno quiero a ver decirte que no estás cumpliendo con algo que dijiste en alguna entrevista cambiándote un poquito de tema vos dijiste después del último disco de tristemente célebres vamos a sacar uno cada año y medio sí, no cumplimos ya es mentira pero yo tenía toda la intención fueron mis compañeros pero eso lo arman ustedes y ¿dónde lo graban ustedes? porque por lo que me decís vos tienen un lugar específico y sé que la venta ustedes la realizan en forma personal ¿no? no tienen una compañía que decir bueno que depende la compañía que les diga grabar no, no, para nada para nada no, hoy por hoy es una probada es un propósito este no, de hecho lo último lo que fue LP el último que hicimos no no se vendió se puso la web que es un poco como como corren ahora las cosas y lo grabamos primero tuvimos cierto apoyo de alguna compañía pero ahora lo que hacemos es grabarlo por las muestras buscamos algún estudio que nos convenga y lo grabamos por las muestras y lo producimos nosotros tenemos ahora un altar que es que los chicos de Chascomús el baterero de dinero se armaron una sala muy linda con vistas a hacer un estudio modesto pero muy buen estudio entonces tenemos la ventaja de que ya podemos material algunas cosas algunas cosas las podemos grabar ahí directamente que no la grabamos porque es un estudio más profesional pero eso nos da muchísimas ventajas y bueno ahora ya yo creo que ya en el 2017 empezamos con una con una rutina de presentaciones muy fuerte o sea como muy muy seguido y de acá hasta el arranque de eso nos vamos a poner a pulir los 12 14 temas que tenemos nuevos como para meternos a grabar entonces yo que si por ahí en marzo o así así que a mediados del año que viene seguramente va a haber algún listito de 10 o 17 bueno vamos a estar esperando entonces eso a ver así por lo menos no lo haces cada año y medio la próxima vez cada dos años y medio algo para cumplir a los fanáticos a los fan a los que te siguen a los que siguen la banda ¿no? ahora que cantante que tenés la verdad que tiene una voz que cantante que tenés en la banda es un genómeno no solamente tiene una muy buena voz sino que además sabe sabe cantar de hecho es profesor le canta yo le decía hace mucho ¿te acordás? que yo le hice una nota hablé con él y yo le decía que tiene una voz muy heavy pero cantando otro estilo la verdad que tira arriba wow es impresionante no, no es súper súper versátil el tipo es muy realmente es muy útil o sea sabe cómo hacerlo yo si lo tengo que referir a alguien yo lo veo para el lado de un Chris Cornell con el el chico te puede manejar la cosa abajo te puede reventar allá arriba de todo con la misma facilidad así que yo en un medio te lo emparento por ese lado si la verdad que una voz impresionante y bueno la banda realmente suena bien yo no soy obsecuente te digo solamente de lo que voy escuchando y ustedes ¿de cuánto vienen? hace 15 16 años más o menos que vienen ustedes 15 años 15 años 15 años una celebración ahí en un teatro hechas común que armamos un show así copado con cuartito de cuerdas y todo estuvo bueno para celebrar los 15 años que eso está en el canal de Chris Cornell y ahí vas a encontrar y ahí vas a encontrar en el tema de yo te decía el tema de si hace 15 o 16 años que ustedes vienen que tienen una polenta con bandas que vienen muy fuertes qué sé yo Cielo Razo Eruca Sativa se me fue alguna más que El Bordo también son bandas que vienen con mucha potencia ¿no? sí absolutamente de hecho hay una cosa que es cierta y es que nosotros somos como demasiado matados o sea en el sentido que nosotros hacemos música porque no me gusta hacer música no por querer vivir de eso ni nada por el estilo pero también nos damos cuenta que si no nos planteamos algunas metas un poquitito más ambiciosas sin de vidrios ni nada por el estilo no vamos a tener toda la continuidad que realmente podríamos disfrutar entonces por eso que nada ya nos hemos reunido con alguna gente que nos ofreció algo en cuanto a a desarrollar la banda y en el 17 se viene se viene un laburo bastante bastante tupido por eso también en medio como que estoy casi seguro de los discos nuevos y todo pero porque al tener objetivos más concretos nosotros laburamos más rendimos más y nada estamos mucho más contentos con lo que hacemos si hubiéramos tenido por ahí un desarrollo de banda o un plan de crecimiento y de despegue de la banda y todo lo que se yo bueno pues estaríamos quizás en otros niveles un poquitito más altos respecto a la la repercusión ese tipo de cosas en cuanto a lo que es la la música en Chile la propuesta musical no me quiero comparar con ninguno de ellos especialmente con Eruca que es una especie absoluta no pero la fuerza pero tranquilamente por ahí hemos compartido escenario con Eruca y todo más o menos nos da nos da la vara si tienen unas potencias tremendas esas mujeres si aparte son una gente encantadora son divinas la verdad los tres los tres son hermosos bueno para ir así te dejo tranquilo te he ocupado mucho tiempo que te dicen otros músicos de la banda y yo sé que vos es como que te autobocoteas con el tema de la guitarra pero la verdad que sonás muy bien tocando si yo me tiro un poco abajo pero un poco porque los temas no es lo más así lo más grosso que pueda ver pero otro poco también porque los cuatro con los que laburo son bestias musicalmente hablando o sea realmente son bestias son de respetar un poco más yo como músico a partir de ellos ¿entendés? que nada que están son 110 pero vos son músicos son músicos pero realmente creo que no me da el piné para llegar a la mitad de ninguno de ellos a la banda no le hace falta y la parte con eso de la banda que tienen que ver también con ser músico no en tanto la interpretación sino lo que tiene que ver con la creatividad y con arreglos y con cuestiones de producción y con armado de estructura de los temas y qué sé yo y con el resto de los músicos con gente muy grosa y que no hace muchos años yo recuerdo también los dos primeros años o así era como bueno qué bueno está haciendo música viste que se llama tanta data ya después era una cuestión de hablar de igual y mal o sea están hablando de determinadas cuestiones técnicas y que dijera bueno vos sabés porque cuando el monetario y que ya me estén tratando como un o sea que me traten hace unos cuantos años como un igual como un par como un tipo que no se dedicó a la música pero es música y es músico y chau y está bueno eso y haber podido tocar con un montón de gente viste de golpe no sé que desde el luna de No París que le tocó reggae que le había tocado reggae hasta haber tocado con Dilepi y Jazz bueno por algo porque no hay que me pones a mí y van 10.000 personas o sea es más que están compados inclusive así que algo evidentemente hay algo evidentemente hay y bueno lo bueno es que vayan a verte tocar y no solamente porque está Eduardo La Puente yo creo que la banda en un momento como que escuchás tristemente pero no sé lo había escuchado porque está Eduardo La Puente tiene que haber pasado me imagino en una época pero hoy ya y te digo que fue beneficioso porque una de las cosas que hacíamos nos quedábamos en los bolicheros porque por ahí afichaban la banda Eduardo La Puente yo no tengo la escritura de la banda yo toco con la banda y basta era lógico que hicieran esto y mucha gente efectivamente iba para ver el caprichito del pibe y se iban habiendo visto una banda y no una banda en la que soy protagonista soy dinero típico no es que hago mi suelo y vuelan fuego artificiales ni nada por decirlo o sea soy uno más de una banda de cinco entonces eso era bueno porque se iban respetando mucho a la banda entonces eso fue bueno a un momento fue bueno claro bueno Eduardo entonces puedo decir que 2017 de gira 2017 2017 sí vamos a ir a un montón de lugares que no sé cuáles son todavía pero vamos a salir a salir bastante segurísimo en cuanto se nos recupere bajista también que lo lo tienen que operar en la peritonitis o sea el toco en el personal yo lo hicimos en el personal él tenía pedricitis en su momento tenía pedricitis y bueno al día siguiente lo operaron en una peritonitis y que yo así que estaba esperando que se recupere y ya ahí diseñaremos todo el plan de laburo para el año que viene pero sí va a ser un año de mucho trabajo Eduardo la última vos tenés un hijo de 15 16 17 17 años ¿no? ¿qué o sea qué esperas de él? que te haga que haga la carrera que hiciste vos que haga otra cosa ¿qué te gustaría? no yo lo único que espero de él ya me lo está cumpliendo desde hace años y que es que sea un buen tipo y realmente es un muy buen tipo a men de que sea inteligente a men de que sea una nota bárbara en el colegio a men de todo eso lo principal es que es una muy buena persona Martín realmente es una buena persona así que creo que ahí le hicimos bien las cosas y después lo que espero que sea él es lo que no haga feliz lo que realmente a él lo haga feliz quiero que sea eso porque si realmente es feliz haciendo lo que hace hay grandes chances de que sea muy bueno en eso que hace entonces ya sea no sé piloto comercial que quería hacer en un momento claro ah este ¿qué era lo que iba a hacer? me hice hacer relaciones públicas ajá pero con miras no a hacer de pública de un boliche sino a como a ciertos diseños de imágenes y de cosas bueno nada una cosa muy complicada que yo no entiendo pero que él está apasionado es el año que viene capaz que quiere ser piloto de carrera no sé pero pero lo que le hagas pedir realmente yo lo voy a apoyar al mando no está bueno entonces está bueno que él elija lo que quiera igual te podés juntar con él la experiencia tuya la gráfica con él pueden sacar un buen combo ahí ¿no? ¿quién más leal que un hijo? lo creo que es un adolescente muy normal que no quiere hacer absolutamente nada que se le parezca que se le parezca a lo que ha hecho el padre así que no creo que venga por ese lado y venga por ahora bueno Eduardo entonces todos los días en la rock and pop me alegro sinceramente te lo digo acá me alegro de que escuchar la rock and pop y encontrar algo lo que hablábamos hace un rato ¿eh? ahora hoy en día bueno pues este nada yo te agradezco muchísimo la charla estuvo larga pero muy buena muy linda muy interesante y finalmente nada te agradezco la verdad la verdad que tenía ganas de hablar con vos de cosas que no te preguntan ¿viste? que son interesantes sí en este momento es mejor porque no, no, no eso olvidemos no, no te estoy hablando en el sentido yo me refiero a otras cosas ¿viste? siempre se cosé cómo andás con Mario ¿me entendés? te quería sacar un poco de ese mundo también ¿no? este por eso te lo agradezco la verdad que estuvo muy linda bueno entonces no vuelvas todas las mañanas por la rock and pop no, 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 no exactamente muchas gracias Eduardo no, porque te mando un abrazo muy muy grande no, no, no no, no no Miren, Marta, yo no le creo que usted está desde el principio de la radio. No mienta. Mire, negro querido, acá tengo un disco de pasta donde está la grabación de que yo estoy desde el principio de la radio. Si esto es así, usted me revienta todos los granitos que tengo en la espalda. ¿Cómo es el disco? Esto es Sucesos Argentinos. En las imágenes podemos ver al presidente Perón entregando juguetes a los chicos en la plaza y siempre acompañado de su elegante esposa Eva Perón. ¡Disfrutan chicos! ¡Jueguen a la pelota y gol! En la tarde del domingo, vemos al prestigioso secretario de comunicaciones de la nación entregar distintas licencias de radios a distintos futuros, locutores del país. ¿Pero qué pasa? Falta alguien. Sí, falta Marta. Un niño va y le dice, apurate Marta, vení Marta. Vemos que Marta viene y en el recorrido se le cae la dentadura. ¡Feliz estos nuevos dueños de los medios de comunicación! Quienes seguro honrarán al país con su presencia y con su forma de hablar. Esto fue Sucesos Argentinos. Está bien, tenía razón, perdí. ¿Cómo quiere que le reviente los granitos de la espalda, Marta? ¡Con los dientes, negro! ¡No! ¿Qué con los dientes? ¡No! ¡Chau! ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Apurate Marta, estuvimos desde el comienzo de la historia.